Norma Oficial Mexicana NOM, 043, ESA 2, 2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM, 043, ESA 2, 2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación. Roberto Tapia Conyer, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4.O. De la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 3.O. Fracciones 13, SHIF, XBI y 18, 13 apartado A, fracción I, 58. Fracción I, 110, 112, 115 fracciones segundo y sexto, y 133 fracciones I de la Ley General de Salud. 38 fracción segundo, 40 fracciones tercero, SHI y 12, 41, 43, y 47 fracción cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 8 fracciones V y 19, 10 fracciones séptimo, SHI y 16, y 28 fracción séptimo del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana NOM, 043, ESA 2, 2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación. Considerando que el proyecto de norma oficial mexicana PROINOM, 043, ESA 2, 1999, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación. Criterios para la Salud en Materia Alimentaria. Que con fecha 10 de noviembre de 2003, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Promoción de la Salud presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, el anteproyecto de la presente norma oficial mexicana. Que con fecha 18 de octubre de 2004, en cumplimiento del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Que con fecha previa, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47 fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, se expide la siguiente. Norma Oficial Mexicana NOM 043-ESA 2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para brindar orientación. Prefacio. En la elaboración de la presente norma participaron las siguientes unidades administrativas e instituciones. Secretaria de Salud. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios. Dirección de Control Sanitario de la Publicidad. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Secretaria de Educación Pública. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Instituto Nacional de Perinatología y Sigro Espinosa de los Reyes. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Escuela de Dietética y Nutrición del Issste. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Procuraduría Federal del Consumidor. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Colegio Mexicano de Nutriólogos. Sociedad Mexicana de Salud Pública. Universidad Iberoamericana. Fundación Mexicana para la Salud. Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, antes de Cristo. Índice. 0. Introducción. 1. Objetivo y campo de aplicación. 2. Referencias. 3. Definiciones. 4. Disposiciones Generales. 5. Disposiciones Específicas. 6. Concordancia con Normas Internacionales y Mexicanas. 7. Bibliografía. 8. Observancia de la Norma. 9. Vigencia de la Norma. 10. Apéndices Normativos. 11. Apéndices Informativos. 0. Introducción. El propósito fundamental de esta norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población, es conveniente que atienda a los intereses del público en general, de los grupos vulnerables en especial y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos de riesgo, desde el punto de vista nutricio, la evaluación del estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con la nutrición de la población y por último la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de alimentos, por parte de los diferentes sectores de la población. Se identifica a los niños desde su gestación hasta la pubertad, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los adultos mayores y las personas con actividad física intensa como grupos que requieren mayor atención por el riesgo de presentar alteraciones en su estado de nutrición. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de nutrición de 1999 y la encuesta nacional de salud del 2000 en la población mexicana aún prevalecen las enfermedades relacionadas con las carencias nutricias, sobre todo en la población infantil, ya que entre los menores de 5 años el 18% presenta baja estatura y el 27% tiene anemia, y por otra parte el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la ateroesclerosis, la diabetes mellitus, el cáncer y la osteoporosis han mostrado un notable incremento en los últimos años. La pobreza, agravada por la pérdida del poder adquisitivo de la población y el encarecimiento de los alimentos, en muchas ocasiones restringe el acceso a una dieta correcta. En este mismo contexto es importante mencionar que los programas de orientación alimentaria generarán una demanda de alimentos que debe sustentarse en la producción y el abasto oportuno de los productos, así como en la factibilidad del acceso a ellos, protegiendo la soberanía alimentaria de la nación. Esto exige conocimiento y aprecio a los alimentos locales y regionales por parte del personal encargado de estas tareas. Con base en lo anterior, la presente norma incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación a lo largo de la vida, con especial énfasis en los grupos riesgo, así como información sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad física. 1. Objetivo y campo de aplicación. 1. 1. Esta norma oficial mexicana establece los criterios que deberán seguirse para orientar a la población en materia de alimentación. 1. 2. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, de los sectores público, social y privado. 2. Referencias. Esta norma se complementa con las siguientes. NOM-007-ESA-2-1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. NOM-093-ESA-1-1994 Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 3. Definiciones. Para fines de esta norma se entiende por 3. 1. Ácidos grasos insaturados. A los que tienen una o más dobles ligaduras, incluyen los monoinsaturados y los poliinsaturados. 3. 2. Ácidos grasos monoinsaturados. A los que tienen una doble ligadura como los ácidos oleico y palmino oleico. Abundan en el aceite de oliva, canola, soya, cacahuate, maní, almendra, nueces, aguacate y aceituna, entre otros. 3. 3. Ácidos grasos omega 3 y omega 6. A los ácidos grasos insaturados con un enlace doble. Las fuentes principales son el pescado de aguas frías y los aceites vegetales. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 tienen funciones protectoras en la prevención de coágulos de sangre y reducen el riesgo de cardiopatía coronaria. 3. 4. Ácidos grasos poliinsaturados. A los que tienen varias dobles ligaduras. Los ácidos grasos linoleicos son indispensables en la dieta. Se encuentran en los aceites de maíz, girasol, cártamo, colza o canola, soya, algodón e hígado de bacalao, en la mayoría de los pescados y en los alimentos de origen vegetal. 3. 5. Ácidos grasos saturados. A los que carecen de dobles ligaduras. Se recomienda que no excedan más de una tercera parte de los ácidos grasos consumidos, ya que favorecen la ateroesclerosis. 6. Algunos productos contienen cantidades elevadas de ácidos grasos saturados. La mantequilla y la margarina, las mantecas, el chicharrón de cerdo, el chorizo, la crema, el aceite de coco, los chocolates, cacao, y, en general, casi todos los quesos. 3. 6. Ácidos grasos trans. A los que son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la hidrogenación de aceites vegetales y grasas vegetales. Se ha considerado que un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 3. 7. Alimentación. Al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena. 3. 8. Alimentación correcta. A la dieta que de acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades. 3. 9. Alimento. A los que son órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles, cuyo consumo en cantidades y formas habituales es inocuo y atractivo a los sentidos. 3. 10. Anemia ferropriva. A la que es producida por deficiencia de hierro, generalmente se debe a la insuficiencia o baja disponibilidad de hierro en la dieta o a pérdidas crónicas de sangre, como en menstruaciones excesivas o prolongadas, embarazos repetidos, infestación con parásitos, úlceras gastrointestinales, entre otras. 3. 11. Anorexia nervosa. Al trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional que se caracteriza por temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen corporal que se traduce en rechazo al alimento. Es más frecuente en mujeres jóvenes. 3. 12. Antioxidantes. A las sustancias que previenen la oxidación y ayudan a mantener la integridad celular inactivando a los radicales libres que pueden causar daño celular. Entre los principales tipos de antioxidantes encontramos. Vitamina C y E, caroteroides, fenoles y flavonoides. 3. 13. Aterosclerosis. A la enfermedad caracterizada por el endurecimiento de las arterias, en las que se forman ateromas. Entre otros factores se asocia con una dieta pobre en fibra y alta en ácidos grasos saturados y colesterol. 3. 14. Bulimia nervosa. Al trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado por el consumo de grandes cantidades de alimentos de manera incontrolable y recurrente, atracones, puede o no haber pérdida de peso e hiperactividad física. 3. 15. Cáncer. A las células cuyo comportamiento se manifiesta por diferentes grados de alteración morfológica, crecimiento agresivo e invasión que termina con la destrucción de la población de células normales. Algunos tipos de cáncer, como el del colon, están relacionados con la alimentación. 3. 16. Colación o refrigerio. A la porción de alimento más pequeña que las comidas principales, desayuno, comida, cena, se utiliza con diversos fines preventivos o terapéuticos. 3. 17. Comunicación educativa. Al proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación que se sustenta en técnicas de mercado técnica social, que permite la producción y difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables en la población. 3. 18. Desnutrición. Al estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que manifieste un cuadro clínico característico. 3. 19. Diabetes mellitus. Al padecimiento metabólico, crónico incurable pero controlable, caracterizado por intolerancia a la glucosa, aumento de volumen de orina y mayor sensación de sed y hambre. Causada por factores hereditarios y ambientales que con frecuencia actúan juntos. 3. 20. Dieta. Al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la unidad de la alimentación. 3. 21. Dieta correcta. A la que cumple con las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Adecuada, que esté acorre con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. 3.22. Educación para la salud. A los procesos permanentes de enseñanza y aprendizaje que permiten, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva. 3.23. Cibra dietética. A la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son resistentes a la digestión y la absorción en el intestino delgado humano y que sufren una fermentación total o parcial en el intestino grueso. La fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, linina y otras sustancias asociadas a las plantas. Se les divide en solubles e insolubles. Epidemiológicamente su consumo insuficiente se ha asociado con la aparición de enfermedades crónicas. Se encuentra en leguminosas, cereales integrales, verduras y frutas. 3.24. Hábitos alimentarios. Al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. 3.25. Índice de masa corporal. Al criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso entre la estatura elevada al cuadrado, se establece al dividir el peso corporal expresado en kilogramos, entre la estatura expresada en metros elevada al cuadrado. Permite determinar peso bajo o sobrepeso y la posibilidad de que exista obesidad. 3.26. Nutrimento. A toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel metabólico en el organismo. 3.27. Obesidad. A la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo en forma de grasa. 3.28. Orientación alimentaria. Al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 3.29. Participación social. Al proceso que permite involucrar a la población, a las autoridades locales, a las instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer al Sistema Nacional de Salud. 3.30. Personal calificado. A los nutriólogos y dietistas que cuenten con 3 años de experiencia en el campo de la orientación alimentaria o personal de salud que ha recibido formación en nutrición y cuenten con 3 años de experiencia en orientación alimentaria. 3.31. Personal capacitado. Al que fue preparado por personal calificado, que cuenta con los conocimientos y habilidades para la orientación alimentaria con certificación vigente como capacitador a nivel laboral expedida por un órgano legalmente constituido y reconocido por la Dirección General de Profesiones. 3.32. Platillo. A la combinación de alimentos que dan como resultado nuevos sabores o texturas que los alcanzados al preparar los alimentos en forma individual. Por lo general resulta en un efecto sinérgico en lo que a sabor, textura y aporte nutrimental se refiere. 3.33. Promoción de la salud. Al proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y aptitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud. 4. Disposiciones generales. 4.1. Las actividades operativas de orientación alimentaria deberán ser efectuadas por personal capacitado o calificado con base en la instrumentación de programas y materiales planificados por personal calificado, cuyo soporte técnico debe ser derivado de la presente norma. 4.2. La orientación alimentaria debe llevarse a cabo mediante acciones de educación para la salud, participación social y comunicación educativa. 4.3. Criterios generales de la alimentación. 4 de marzo de 2001. Los alimentos se agruparán en tres grupos. Verduras y frutas. Cereales y tubérculos. Leguminosas y alimentos de origen animal. 4 de marzo de 2002. Al interior de cada grupo se deben identificar los alimentos y sus productos conforme al apéndice normativo A. 4.3.2.1. Se debe promover el consumo de muchas verduras y frutas de preferencia crudas, regionales y de la estación, que son fuente de carotenos, de vitaminas A y C, de ácido fólico y de fibra dietética y dan color y textura a los platillos, así como de otras vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Apéndice informativo B. 4.3.2.2. Se debe recomendar el consumo de cereales, de preferencia integrales o sus derivados y tubérculos. Se destacará su aporte de fibra dietética y energía. Apéndice informativo B. 4.3.2.3. Se debe promover la recuperación del consumo de la amplia variedad de frijoles y la diversificación con otras leguminosas. Lentejas, habas, garbanzos y arvejas, por su contenido de fibra y proteínas. 4.3.2.4. Se debe recomendar el consumo de carne blanca, el pescado y aves asadas, por su bajo contenido de grasa saturada y, de preferencia, consumir el pollo sin piel. 4.3.2.5. En el caso de población adulta, se debe recomendar la moderación en el consumo de alimentos de origen animal, por su alto contenido de colesterol y grasas saturadas. 4.3.2.6. Se debe informar sobre las ventajas y la importancia de la combinación y variación de los alimentos. 4.3.2.6.1. Se debe recomendar que en cada tiempo de comida se incluyan alimentos de los tres grupos. Apéndice normativo A. Se hará énfasis en las combinaciones de alimentos que produzcan un efecto sinérgico entre sus nutrimentos, aumenten su rendimiento o su biodisponibilidad. 4.3.2.6.2. Se debe destacar la importancia de combinar cereales con leguminosas. Esto mejora la calidad de sus proteínas. 4.3.2.6.3. Se debe recomendar la combinación de alimentos fuente de vitamina C con alimentos que contengan hierro, conforme al apéndice informativo B. 4.3.2.6.4. Se debe insistir en la importancia de variar la alimentación e intercambiar los alimentos dentro de cada grupo. Esto da diversidad a la dieta. 4.3.2.3. Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Apéndice informativo F. 4.3.4. Se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos. Lavar y desinfectar verduras y frutas, hervir o clorar el agua, hervir la leche bronca, lavar y cocinar los alimentos de origen animal, o que por sus características de manipulación sea posible y necesario para asegurar su inocuidad, así como la higiene en el entorno de la vivienda, los riesgos de la presencia de animales en los sitios de preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de utensilios y el almacenamiento de los alimentos. NOM, 093, ESA 1, 1994. Apéndice informativo C. 4 de marzo de 2005. Se debe señalar la forma ideal mediante la cual se optimice el costo-beneficio, derivado de la selección, preparación y conservación de los alimentos. 4 de marzo de 2006. Se deben identificar y revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. Se promoverá el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y especias de la cocina tradicional de cada región. 4 de marzo de 2007. Se debe recomendar leer las etiquetas de los productos para conocer sus ingredientes, información nutrimental, contenido en peso y volumen, modo de uso, leyendas de conservación o leyendas precautorías, así como fecha de caducidad o de consumo preferente, según sea el caso. 4 de marzo de 2008. Se deberán recomendar las técnicas culinarias que promuevan la adecuada utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos, con el propósito de conservar tanto los nutrimentos y sus características sensoriales, sabor, color, aroma y textura, así como para reducir los desperdicios. 4 de marzo de 2009. Se debe señalar la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos para la reutilización de los sobrantes en la preparación de nuevos platillos. 4, 4. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. 4 de abril de 2001. Se deben señalar tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación que predisponen al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencias de micronutrimentos, obesidad, ateroesclerosis, diabetes mellitus, cáncer, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otros padecimientos. 4 de abril de 2002. Se deben señalar los factores de riesgo y asociados en la génesis de las enfermedades crónico-degenerativas. 4 de abril de 2003. Se deben indicar los factores de riesgo y los signos de alarma de la desnutrición. 4, 4, 3, 1. Se debe establecer cómo mejorar la alimentación de las niñas y de los niños en riesgo o con desnutrición. 4, 4, 3, 2. Se deberá señalar que los procesos infecciosos, las diarreas y la fiebre, producen un aumento en el gasto energético, por lo cual se debe continuar con la alimentación habitual, aumentar la ingestión de líquidos, sobre todo agua y vida suero oral, evitando alimentos irritantes o ricos en fibra insoluble, cereales integrales y frutas y verduras crudas. 4 de abril de 2004. Se deben indicar las señales de riesgo de obesidad. 4, 4, 4, 1. Se deben señalar las dietas que carecen de fundamento científico. 4 de abril de 2005. Se debe orientar a las personas para restringir el consumo de productos con hidratos de carbono fermentables, así como de alimentos de sabor agrio, sobre todo entre comidas, para prevenir lacaries. 4, 4, 5, 1. Se debe orientar a las personas para cepillar en forma adecuada sus dientes, principalmente después del consumo de cualquier tipo de alimento. 4 de abril de 2006. Se debe promover la actividad física en las personas de acuerdo a su edad y las condiciones físicas y de salud en general. 4 de abril de 2007. Se debe promover la vigilancia del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura en adultos para conocer el estado de nutrición en que se encuentra, apéndice normativo C. 4 de abril de 2008. Se deberá señalar que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres en edad reproductiva, particularmente la mujer embarazada, están en riesgo de padecer anemia por lo que pueden requerir suplementación con hierro, bajo estricta vigilancia médica. 4 de abril de 2009. Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferente de aceites vegetales. 4 de abril de 2010. Se debe promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Asimismo, se promoverá el consumo de cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. 4 de abril de 2011. Se debe promover el consumo de alimentos que sean fuentes de calcio, como tortilla de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, entre otros, apéndice informativo B. 4 de abril de 2012. Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso excesivo de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto contenido de sodio. 4 de abril de 2013. Se deberá informar la conveniencia de limitar el consumo de alimentos ahumados, que contengan nitritos y nitratos, embutidos, y de alimentos directamente preparados al carbón o leña. 4 de abril de 2014. Se deberá informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel socializador de la alimentación, dándole el justo valor a la familia y al entorno social y cultural del individuo o grupo. 5. Disposiciones específicas. 5-1. Se debe destacar que al interior de la familia es necesario distribuir la cantidad de alimentos de acuerdo con las necesidades energéticas de cada uno de los a sus miembros. 5-2. Se debe orientar a la población a fin de determinar la dieta familiar según los miembros que la integran, considerando las necesidades de cada uno, los recursos económicos, la disponibilidad local de alimentos y las costumbres, así como las condiciones higiénicas de los mismos. 5-3. Mujer embarazada. 5 de marzo de 2001. Se debe destacar que durante el embarazo se incrementan las necesidades nutricias, particularmente las de energía, hierro, calcio y ácido fólico. 5 de marzo de 2002. Se debe indicar que la mujer embarazada debe adecuar el consumo de alimentos 5 de marzo de 2003. Se debe enfatizar en las medidas indicadas en la norma NOM-007-ESA-2-1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 5. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio y, en particular, en lo que se refiere a la prevención de la anemia, apéndice informativo e. 5-4. Mujer en período de lactancia. 5 de abril de 2001. Se debe indicar que la práctica de la lactancia incrementa las necesidades de energía, proteína y calcio por arriba incluso de las necesidades de la mujer embarazada, por lo tanto debe aumentar el consumo de alimentos y líquidos. 5-5. Grupo de edad menor de 6 meses. 5 de mayo de 2001. Se debe destacar que el crecimiento es uno de los factores que aumentan las necesidades nutricias del niño o de la niña. 5 de mayo de 2002. Se debe promover que el lactante se alimente exclusivamente con leche materna a libre demanda hasta el cuarto o sexto mes de vida y, si es posible, después de esta edad, además de otros alimentos, continuar la lactancia materna hasta el año de edad. 5 de mayo de 2003. Se debe explicar que la lactancia materna exclusiva implica que no es necesario brindar ningún otro líquido, apéndice informativo f. 5 de mayo de 2004. Se deben promover las ventajas de la leche humana frente a los subteráneos, así como hacer énfasis en los riesgos de usar inadecuadamente los utensilios para su preparación, apéndice informativo f. 5, 6. Grupo de edad de 6 a 8 meses. 5 de junio de 2001. Se debe destacar que el niño o la niña, además de la leche materna, deben recibir otros alimentos preparados en forma apropiada, a partir del cuarto o sexto mes de vida, apéndice normativo b y apéndice informativo a. 5, 7. Grupo de edad de 9 a 12 meses. 5 de julio de 2001. Se debe promover que antes de amamantar al niño o niña debe dársele de la misma comida que consume el resto de la familia, adecuando la preparación, los utensilios, las cantidades y el número de comidas, 3 comidas mayores y 2 colaciones, de acuerdo con sus necesidades. Se recomendará el uso de tazas, vasos y cucharas para la ingestión de líquidos, en lugar de biberones. 5 de julio de 2002. Se debe promover que la familia propicie un ambiente afectivo al niño o la niña a la hora de tomar sus alimentos, así como permitirle experimentar los estímulos sensoriales que le proporcionan los alimentos, incluyendo su manipulación. También se indicará que se deben respetar, dentro de lo razonable, sus gustos, preferencias y expresiones de saciedad. 5, 8. Grupo de edad de 1 a 4 años 11 meses. 5 de agosto de 2001. Se debe promover que la familia propicie un ambiente afectivo al niño o la niña a la hora de tomar sus alimentos, así como permitirle experimentar los estímulos sensoriales que le proporcionan los alimentos, incluyendo su manipulación. También se indicará que se deben respetar, dentro de lo razonable, sus gustos, preferencias y expresiones de saciedad. 5 de agosto de 2002. Se debe indicar que en esta etapa el niño o la niña disminuye su ingestión diaria, pues el crecimiento se desacelera. La comida se deberá ofrecer en bocados pequeños y concediéndole el tiempo suficiente para ingerirla. 5 de agosto de 2003. Se debe fomentar el ofrecerles al niño o la niña la misma comida que ingiere el resto de la familia, adecuando a sus necesidades las porciones, el número de comidas, tres comidas mayores y dos colaciones, y los utensilios. 5, 9. Grupo de edad de 5 a 9 años 11 meses. 5 de septiembre de 2001. Se debe promover la vigilancia de la alimentación del niño o niña. Se señalará que el niño o la niña en esta etapa tienen inclinación hacia algunos alimentos con sabores dulces, salados o ácidos, por lo cual se debe orientar hacia la moderación en su consumo, para que estos productos no reemplacen a otros alimentos. 5 de septiembre de 2002. Se debe promover el hábito de desayunar antes de ir a la escuela. Se insistirá en la necesidad de incluir refrigerios de fácil conservación y preparados con higiene. 5 de septiembre de 2003. Se debe orientar a este grupo de edad para que seleccione y consuma alimentos variados y en condiciones higiénicas. 5, 10. Grupo de edad de 10 a 19 años 11 meses. 5 de octubre de 2001. Se debe informar que durante esta etapa se acelera el crecimiento, por lo cual se produce un aumento en las necesidades nutricias, que deberán cubrirse con una mayor cantidad de alimentos. 5 de octubre de 2002. Se debe orientar a este grupo de edad para que seleccione, prepare y consuma alimentos variados y en condiciones higiénicas. 5 de octubre de 2003. Se debe recomendar que de acuerdo a la disponibilidad familiar, en esta etapa reciba mayor cantidad de la comida habitual, con énfasis en los alimentos de mayor contenido de hierro, de calcio y de ácido fólico. Apéndice informativo B. 5 de octubre de 2004. Se debe orientar sobre los indicadores de riesgo en la aparición de trastornos relacionados con la alimentación como sobrepeso, obesidad, anorexia y bulimia nervosa. 5, 11. Grupo de edad de 20 a 59 años 11 meses. 5 de noviembre de 2001. Se debe orientar, principalmente a la mujer, acerca de las principales fuentes dietéticas de calcio, hierro y ácido fólico. Apéndice informativo B. 5 de noviembre de 2002. Se deberá indicar a las personas que realizan actividad física intensa, que debido a su mayor gasto energético es necesario que consuman mayor cantidad de alimentos y líquidos, lo que les permitirá reponer la energía y los electrolitos perdidos mediante la sudoración excesiva. Se indicará que las necesidades de proteínas y de los demás nutrimentos son proporcionales con base en la ingesta calórica, a las de personas con actividad física normal. 5, 12. Grupo de edad de 60 años y más. 5 de diciembre de 2001. Se debe indicar que a pesar de que este grupo de edad suele requerir menor cantidad de energía, con frecuencia la alimentación es insuficiente e inadecuada, por lo cual está en riesgo de desnutrición u obesidad. 5, 12. 1. 1. Se debe considerar que en este grupo de edad, generalmente la actividad física disminuye de manera importante, por lo que es necesario adecuar la ingesta al gasto energético para evitar problemas de sobrepeso y riesgo de obesidad. 5 de diciembre de 2002. Se debe fomentar el consumo de alimentos de mayor contenido de calcio y de fibras dietéticas, apéndice informativo B. 5 de diciembre de 2003. Se debe promover la integración de una dieta para el adulto mayor a partir de la alimentación familiar, adecuándola a las limitaciones motrices, funcionales y sensoriales más frecuentes. Se fraccionará la dieta en más de tres comidas al día. 6. Concordancia con normas internacionales y mexicanas. Esta norma no tiene concordancia con otras normas internacionales ni mexicanas por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración. 7. Bibliografía. 7. 1 ESA, IMS, ISTE, DF, INSZ, IMFG, UNICEF. Guía de Orientación Alimentaria. México, DF, ESA 1998. 7. 2 Casa Nueva E, Caucero Ruiz M, Pérez Lizaura, Arroyo P, Editores. Nutriología Médica, 2A. ED, México, DF, Editorial Médica Panamericana, 2000. 7. 3 Programa de Atención a la Salud del Niño. Manual de Procedimientos Técnicos 1998. Nutrición. Consejo Nacional de Vacunación. 7. 4 Glosario de Términos para la Orientación Alimentaria. Cualernos de Nutrición 1986. 11, 6, y 2001. 24, 1 en prensa. 7, 5 Lifseeds F, Moses Finch N, Cifer Lifseeds J, Children's Nutrition. Johnson & Bartlett Publishers, Boston 1991. 7, 6 Casa Nueva E, Grupos de Alimentos. El caso de México. Cualernos de Nutrición 1992. 15, 5, 37, 41. 7, 7 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Nutrición 1999. Tomó primero niños menores de 5 años. Cuernavaca, Morelos INS 2000. 7, 8 American Institute for Cancer Research World Cancer Research Fund. FU, Nutrition and the Prevention of Cancer. A global perspective. Washington D.C. American Institute for Cancer Research 1997. 7, 9 Institute for Medicine, Nutrition during Pregnancy. Washington, National Academy Press 1990. 7, 10 Bendita, Dekelbaum R.J. Preventive Nutrition. De Comprehensive Guide for Health Professionals. Totowa, Humana Press 1997. 7, 11 Dietary References for Vitamin C, Vitamin E, Selenium Rancartenoids. Washington, Institute of Medicine 2000. 7, 12 Widget W Nutritional Epidemiology. Second Edition, New York, Oxford University Press 1998. 7, 13 Riberado Marco J, Borges Rodríguez H, Arroyo P, Casa Nueva E, Chávez Villasana A, Alalía A, Martínez Salgado H, Maulén I, Villalpando S, Ávila Rosas H. Deficiencias de Micronutrimentos. En 10 Problemas Relevantes de Salud Pública en México. De la fuente JR, Sepulveda Amor J, Compiladores, México Cfé 1999. 15, 57. 7, 14 Fleischer Michael Senka, Complementary Fading of Young Children in Developing Countries. A Review of Currents Scientific Knowler G. Am J. Clean Nutro 2000. 71, 71, 613 S. 7, 15 Bastarrachea Sosa R, Bouchard C, Stuncarda, Laviada H, Einsfield S. B. Symposium on Ove City. Refbiomed 1999. 10, 33, 55. 7, 16 Prevention of Micronutrient Reficiencias. Tools for Policymakers and Public Health Workers. Washington, Institute of Medicine 1998. 7, 17 Vargas Ancona L, Bastarrachea Sosa R, Laviada Molina R, González Barranco J, Ávila Rosas H, Editores. Obesidad en México. Fundación Mexicana para la Salud barra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. México, 1999. 7, 18 Casa Nueva E, Caucer M, Futsu V. Orientación Alimentaria. Comenzando por el principio. Cuadernos de Nutrición 1994. 17, 21, 8. 7, 19 Navarrete da, Bresani R, Protein Digestibility and Protein Quality of Common Beans, Faseolus Bulgaris, Fetalonean Uigmaicé, In Adult Humans Us in a Short Term Nitrogen Balance Asai. Am J. Clean Nutri 1981. 34. 1893, 8. 7, 20. Preparation and Museo of Food Baset Dietary Guidelines. Report of a joint FAO barra UO Consultation Nicosia, Kiprus. World Health Organization Food and Agriculture Organization of the United Nations. UO Geneva, 1996. 7, 21 Ben Goa JM, Torun B, B.R.M., Scrimshaw N. Guías de Alimentación. Bases para su desarrollo en América Latina. Caracas, Fundación Cabendes Barra 1, 1989. 7, 22 Morón C, Calderón T. La elaboración de guías alimentarias basadas en alimentos en países de América Latina. Alimentación, Nutrición y Agricultura 1999. 24, 19, 28. 7, 23 Peña M, Molina V. Guías alimentarias y promoción de la salud en América Latina. Organización Panamericana de la Salud, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panadá. Washington, D.C., 1998. 7, 24 Dietary Guidelines Alliance. Reaching Consumers with Manning Full Health Messages. www.naldotus.gov.weblingset14-2000. 7, 25 Position Paper of the ADA. Total Diet Approach to Communicating Food and Nutrition Information. J.A.M. Dieta Sock 2002. 102, 100. 7, 26 Flora, J. The Role of Media Across Four Levels of Health Promotion. Unread of Pave Art. 1989. 10, 181, 201. 7, 27 Serrama Gemeliaran ZJ, Matax J. Documento de Consenso. Guías Alimentarias para la Población Española. Barcelona Senques G. Editores 2000. 7, 28 The American Institute for Cancer Research. The New American Plate. www.ico.dr.weblink. 7, 29 UAWR, Eretran C. Food Basset Dietary Recommendations. Possibilities and Limitations en Present No Lead Gein Nutrition, Bowman B. Russell R., Ed. Washington D.C., Ilse, 2001. 636, 49. 7, 30 Martorell R., Steina de Emergencia of the Air Related Strong-Udiseases in Developing Countries. En Present No Lead Gein Nutrition, Bowman B., Russell R., Ed. Washington D.C., Ilse, 2001. 665, 85. 7, 31 Truswedes A. Dietary Goals and Gidelines. National and International Perspectives. En Modern Nutrition in E. Altandisease Shields M., Olson J., Shike M., Rosak, Ninted Zilarempia, Lipincott, William C. Wilkins 1999, 1727, 42. 7, 32 Riberado Marco J., Shama Levite, Villalpando S., González de Cosío, Hernández Prado B., Sepúlveda J. Encuesta Nacional de Nutrición 1999. Estado Nutricio de Niños y Mujeres en México, Cuernavaca, Morelos Instituto Nacional de Salud Pública 2000. 7, 33 Comisión Nacional de Alimentación. Guías para la Orientación Alimentaria. Cuadernos de Nutrición 1987. 17, 32. 7, 34 Casa Nueva E., Durande E., Caucer Orwitz M., Plaza S. M., Polo E., Tousa Int G., Borges Rodríguez H., Camacho R. Fundamentos del Plato del Bien Comer. Cuadernos de Nutrición 2002. 25, 21, 28. 7, 35 Martínez Fernández A., Astia Zaran Anchía I., Madrigal Fritz H., Alimentación y Salud Pública 2A. Edición MC Grauil Interamericana Madrid 2002. 7, 36 Bauer K., Sokolik Basic Nutrition Council in Skill Development. Belmont K., What's World 2002. 7, 37 Ouson CP, Kennedyet, Orwitz A. Prevention of Micronutrient Reficiencias. Tools for Polity Markers and Public Health Workers. Washington, National Academy Press 1998. 7, 38 Bendita, Dekelbaum R.J. Primarian Secondary Preventive Nutrition. Totowa, New Jersey Humana Press 2001. 7, 39 World Health Organization. Physical Status. The Us and Interpretation of Anthropometry. Report of the World Expert Committee. World Health Organization Tech Reps Air 1995. 854, 1, 452. 7, 40 Martorey R., Ashkf Nutrition and Growth. Nestle Nutrition Workshop Series. Pediatric Program Ball 47 Philarelpia, Lipinco Tuila, William C. Wilkins 2001. 7, 41 O'Donnellya, Bengoa J.M., Torun B., Caballero B., Lara Pantin, Peña M. Nutrición y Alimentación del Niño en los Primeros Años de Vida. Washington, Ops 1997. 7, 42 Consulta FAO barra OMS de Expertos. Grasas y Aceites en la Nutrición Humana. Roma, FAO 1997. 7, 43 Williamson D.F. Isos for Public Health Surveillance of Obesity. Prevalence, Incidence, Ensecular Trendesempeña M., Bacallau J., Ex. Obesity and Poverty. A New Public Health Challenge. World Health Organization. Escientific Publication O. 576 Washington, D.C., Ewa, 2000. 87, 93. 7, 44 Fredman D.S., Ketel Canele, Cerdula MK, Esrinivasan Sr., Berenson G.S. Gmi Rebon, Childo Oteit and Obesity Amon Adults. De Bogalusa e Art Study. Inc. J.Oves 2001. 25, 543, 49. 7, 45 PISUM YRFX. Obesity. Criteria and Classification. Prognutes O. 2000. 59, 505, 9. 7, 46 AMJC. Expert Panel on Reidentification, Evaluation, Entre Adment of Overeignty and Adults. Clinical Guidelines on Reidentification, Evaluation, Entre Adment of Overeignty and Obesity and Adults. Executive Summary. 1998. 68, 899, 917. 7, 47 Brown C.D., Ingin S.M., Donato K., Rob D.F.C., Garrison R., O. Barzaneke, Eus T.N.D., Oran M. Body Mass Index and De Prevalence of Hipertensión and Dislipidemia. Obesres 2000. 8, 605, 19. 7, 48. 7, 48. Barker D.J.P. Motors, Babies and E.A.L.T. in Later Life. Edinburgh. Churchill Livingstone, 2A. Edición. 1998, 1, 217. 7, 50. Hector Bourges R. Esther Casanueva, Jorge L. Rosado, Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana. Base Fisiológica. Tomo 1. México, Médica Panamericana, 2005. 7, 51. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 7, 52. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 7, 53. NOM, 051, ESCFI, 1994, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre-Envasados. 7, 54. NOM, 086, ESA 1, 1994, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con Modificaciones en su Composición. Especificaciones Nutrimentales. 7, 55. NOM, 093, ESA 1, 1994, Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se ofrecen en Establecimientos Fijos. 7, 56. NOM, 120, ESA 1, 1994, Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad para el Proceso de Alimentos, Bebidas No Alcohólicas y Alcohólicas. 7, 57. NOM, 127, ESA 1, 1994, Salud Ambiental. Agua para Uso y Consumo Humano, Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 7, 58. NOM, 131, ESA 1, 1995, Bienes y Servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 7, 59 NOM, 167, ESA 1, 1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. 7, 60 NOM, 169, ESA 1, 1998, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 7, 61 NOM, 174, ESA 1, 1998, para el manejo integral de la obesidad. 7, 62 NOM, 179, ESA 1, 1998, vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuido por sistemas de abastecimiento público. 7, 63 NOM, 009, ESA 2, 1993, para el fomento de la salud del escolar. 7, 64 NOM, 015, ESA 2, 1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus en la atención primaria a la salud. 7, 65 NOM, 030, ESA 2, 1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. 7, 66 NOM, 030, 999, 1, ESA 2, 1999, para la atención a la salud del niño. 8. Observancia de la norma. La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. 9. Vigencia de la norma. Esta norma oficial mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación. México, Distrito Federal, a los 7 días del mes de noviembre de 2005, el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, Roberto Tapia Conyer, rúbrica. 10. Apéndices normativos. Apéndice normativo A. Grupos de alimentos. Para fines de orientación alimentaria se identifican tres grupos. 1. Verduras y frutas. 1, 1. Ejemplo de verduras. 2. Acelgas, verdolagas, quélites, espinacas, zongles, nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chicharro, tomate, jitomate, hongos, betabel, chile poblano, zanahoria, aguacate, pepino, lechuga, entre otras. 1, 2. Ejemplo de frutas. Guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, plátano, zapote, ceruela, pera, manzana, fresa, chico zapote, mango, mamey, chavacano, uvas, entre otras. 2. Cereales y tubérculos. 2, 1. Ejemplo de cereales. Maíz, trigo, avena, centeno, cebada, amaranto, arroz y sus productos derivados como. Tortillas y productos de nixtamal, cereales industrializados, pan y panes integrales, galletas y pastas. 2, 2. Ejemplo de tubérculos. Papa, camote y yuca. 3. Leguminosas y alimentos de origen animal. 3, 1. Ejemplo de leguminosas. Frijol, haba, lenteja, garbanzo, arveja, alubia y soya. 3, 2. Ejemplo de alimentos de origen animal. Leche, queso, yogur, huevo, pescado, mariscos, pollo, carnes rojas y vísceras. Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. Esta representación gráfica de los grupos de alimentos no deberá sufrir ninguna alteración o modificación, para su reproducción consultar la página www.promocion.salud.gov.mx. Apéndice normativo B. Esquema de ablactación. Edad cumplida. Alimentos a introducir. Selección y preparación. 0, 4 o 6 meses, 0, 17 o 26 semanas. Lactancia materna exclusiva. A partir de 4 o 6 meses, semana 18 o 27. Verduras y frutas purés a partir de 5 meses, semana 22. Cereales papillas a partir de 6 a 7 meses. Leguminosas y carnes picados a partir de 8 a 12 meses. Lácteos, huevo y pescado picados y en trocitos. Se deben introducir si no existen antecedentes familiares de alergia al alimento, si es así, introducirlo después de los 12 meses. Apéndice normativo C. Clasificación de la obesidad y el sobrepeso mediante el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura y el riesgo asociado de enfermedad. Clasificación tipo de obesidad y riesgo de enfermedad en relación con el peso y el perímetro de cinturas normales. Según INKilogramos barra M 2 hombres 102 centímetros mujeres 88 centímetros hombres 102 centímetros mujeres 88 centímetros bajo peso. 18, 5, normal. 18, 5, 24, 9. Sobrepeso. 25, 0, 29, 9. Aumentado alto obesidad. Primero 30, 0, 34, 9. Alto muy alto. Segundo 35, 0, 39, 9. Muy alto muy alto. Obesidad extrema. Tercero 40. Extremadamente alto. Extremadamente alto. Riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Hipertensión y enfermedad cardiovascular. El perímetro de cintura aumentado puede ser un marcador para un riesgo mayor incluso en personas con peso normal. Adaptada de. Preventing and Managing the Global Epidemia of Abecity. Report of the World Health Organization Consultation of Abecity. Geneva. W.O. 1997. En. National Institute of Health. 11. Apéndices informativos. Apéndice informativo A. Recomendaciones para iniciar la ablactación. 1. Introducir un solo alimento a la vez. Ofrecerlo durante dos o tres días, lo que permite conocer su tolerancia. 2. No mezclar los alimentos al momento de servirlos o prepararlos. 3. No forzar su aceptación ni la cantidad de alimento. 4. Primero debe ofrecerse el alimento semisólido y luego la leche. 5. La cantidad de alimento variará día a día e irá en aumento. Poco a poco disminuirá el volumen de leche consumido, apéndice normativo B. 6. Promover el consumo de alimentos naturales. 7. Preparar los alimentos sin agregar sal, azúcar u otros condimentos. 8. Los alimentos deben ofrecerse primero como papilla, a los seis meses picados y al año de edad en pedazos pequeños, apéndice normativo B. 9. Los alimentos deben prepararse con higiene. 10. La alimentación debe ajustarse a la práctica y al menú familiar, así como favorecer la socialización y el aprendizaje del niño. 11. Deben emplearse utensilios adecuados, permitir que el niño intente comer solo aunque se ensucie. 12. Los jugos de fruta deben ofrecerse cuando el niño pueda tomar líquidos en taza. De preferencia deben ser naturales. Antes de extraerlos, las frutas deben estar lavadas y sin cáscara. También puede ofrecerse agua hervida simple. 13. Cuando se ofrezcan los caldos o sopas, hay que proporcionar el alimento sólido y no solo el líquido. 14. De preferencia el alimento debe estar a temperatura ambiente. La ablactación es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna y se inicia a partir del cuarto o sexto mes. Apéndice informativo de. Fuentes de. 1. Hierro. 1. 1. 1. Alimentos de origen animal, hígado, moronga, carne de res seca, carnes rojas, huevo, mariscos. 1. 2. Leguminosas, frijol, lenteja, habas, garbanzos secos, alberjón, soya. 1. 3. Verduras, chiles secos, calabacita, acelgas, espinacas, verdolagas, huauzongles, quélites, hojas de chaya, tomatillo, chile poblano, hongos, coles de Bruselas. 1. 4. Cereales, productos elaborados con harinas adicionadas. 1. 5. Otros, frutas secas, cacahuates y nueces. 2. 5. 2. 1. Alimentos de origen animal, leche y derivados, carnes, huevo, mariscos, ostras. 2. 2. Leguminosas, alubias. 2. 3. Verduras, germen de trigo. 2. 4. Otros, levadura de cerveza, cacahuate, semillas de girasol, semillas de calabaza, nuez, almendras. 3. Vitamina C. 3. 1. Verduras, principalmente crudas. Chile poblano, hojas de chaya, chile, col de Bruselas, pimiento rojo, coliflor, brócoli, miltomate, tomate verde o tomatillo, chile seco, habas verdes, tomatillo, u auzongle. 3. 2. 2. Frutas. Guayaba, marañón, nanche, kiwi, zapote negro, mango, limón, mandarina, papaya, fresa, toronja, naranja, pejocote, melón. 4. 4. Carotenos. 4, 1. Verduras, chiles secos, hojas de chaya, chipilín, zanahorias, quélites, jitomate, miltomate, acelga, tomatillo, espinaca, berros, romeritos, verdolagas, nopales, u auzongles, calabaza amarilla, aguacate. 4. 2. Frutas, pejocote, mango, chavacano, melón, mandarina, marañón, plátano macho, ciruela, guayaba, plátano tabasco, mamey, higo, zarzamora, guanábana, papaya. 5. Cibra dietética. 5. 1. Cereales. Tortillas y otros productos elaborados con maíz nixtamalizado, cebada, salvado, harinas integrales, avena, pan y cereales integrales. 5. 2. Verduras, de preferencia crudas y con cáscara. Brócoli, colecitas de Bruselas, col, zanahoria, coliflor, elote, chícharos, espinacas, nopales, acelgas, u auzongles, verdolagas y berros. 5. 3. Frutas, de preferencia crudas y con cáscara. Chavacano, plátano, moras, dátiles, higos, guayaba, naranja y toronja en gajos, pera, manzana, mango y tamarindo. 5. 4. Leguminosas. Frijol, lentejas, cacahuate, habas, alberjón, garbanzos, soya. 5. 5. Otros. Orejones de chavacano o durazno, ciruela pasa, pasas, almendras y nueces. 6. Calcio. 6. 1. Cereales. Tortillas y productos elaborados con maíz nixtamalizado. 6. 2. Alimentos de origen animal. Queso, leche, yogur, acociles, sardinas, charales, boquerones. 7. Ácido fólico. 7. 1. Alimentos de origen animal, hígado y otras vísceras. 7. 2. Verduras, berro, espinaca, lechuga, espárrago, betabel, acelga, alcachofas, brócoli, coliflor, chicharo, poró, aguacate, col, elote. 7. 3. Frutas, naranja, plátano. 7. 4. Cereales, productos elaborados con harinas adicionadas. 8. Alimentos adicionados con uno o más de los nutrimentos señalados respectivamente, que aporten 10% o más de la ingesta diaria recomendada para una dieta de 2000 cal. Apéndice informativo C. Recomendaciones para la preparación, consumo y conservación de alimentos. 1. Preparación. 1. 1. Utilizar agua hervida o purificada y conservarla en recipientes limpios y tapados. 1. 2. Consumir leche sometida a algún tratamiento térmico, pasteurizada, ultrapasteurizada, hervida, evaporada, en polvo, etc. La leche bronca debe hervirse sin excepción. 1. 3. Cocer o freír bien los pescados y mariscos. 1. 4. Consumir la carne de reso de puerco bien cocida. 2. Utensilios. Evitar el uso de utensilios de barro vidriado para cocinar o conservar alimentos, ya que estos contienen plomo, mismo que es dañino a la salud, o asegurarse que expresamente digan sin plomo. 3. Higiene. 3. 1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos y de comer, así como después de ir al baño o de cambiar un pañal. 3. 2. Evitar toser o estornudar sobre los alimentos al prepararlos. 3. 3. Lavar bien con agua limpia y estropajo, zácate o cepillo las frutas y verduras. 3. 4. Desinfectar las frutas y verduras que no se puedan tallar. Lavar las verduras con hojas, hoja por hoja y al chorro de agua. 3. 5. Limpiar los granos y semillas secos y lavarlos bien. 3. 6. Lavar a chorro de agua las carnes y el huevo antes de utilizarlos. 3. 7. Consumir, de preferencia, los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. 3. 8. Mantener los sobrantes o alimentos que no se van a consumir en el momento, en el refrigerador o en un lugar fresco y seco, en recipientes limpios y tapados. Antes de consumirlos volver a calentarlos hasta que hiervan. 3. 9. Cuando las latas o envases estén abombados, abollados u oxidados, deben desecharse. Apéndice informativo de. Recomendación de ganancia de peso para mujeres embarazadas de acuerdo a su peso pregestacional. Índice de masa corporal ganancia recomendada en kilogramos. Bajo, menor a 20, 12, 5 a 18, 0. Normal, 20, 25, 11, 5 a 16, 0. Alto, 25, 1, 29, 7, 0 a 11, 5. Muy alto, mayor a 29, 1, al menos 6, 0. Nota. En las mujeres adolescentes se recomienda el límite superior de la ganancia. En las mujeres pequeñas, estatura menor a 155 centímetros, se recomienda el límite inferior de la ganancia. Fuente. Nutrition during pregnancy. Sumari Institute of Medicine. National Academy Press, EWA, PAC 10. Apéndice informativo E. Prevención de la anemia ferrocriva. 1. Prevención mediante la alimentación. 1, 1. Incrementar el contenido de hierro en la dieta. Apéndice informativo B. 1, 2. Seguir medidas para mejorar la absorción de hierro considerando que. 1 de febrero de 2001. La vitamina C promueve la absorción de hierro. Apéndice informativo B. 1 de febrero de 2002. El consumo prolongado de antiácidos puede interferir con la absorción de hierro. Apéndice informativo F. Alternativas para la administración de la leche materna y sucedáneos. La alimentación al pecho materno es insustituible por todas las ventajas que ofrece, tanto para la salud de la madre como para el crecimiento sano de los niños y las niñas, desde el nacimiento hasta el año o más de edad. No obstante, en ocasiones se presenta la necesidad de utilizar en la alimentación la lactancia materna indirecta o, por razones médicas, lactancia artificial. En ambos casos, es indispensable recomendar los cuidados que deben aplicarse en el manejo, preparación y conservación de la leche para que ésta sea aprovechada en la mejor nutrición de la o del bebé. Y lactancia materna directa, para llevar a cabo una lactancia materna exitosa deben existir dos reflejos. El reflejo de erección del pezón, que se provoca con un masaje ligero con los dos dedos en los pezones, este reflejo lo hace más saliente y fácil de tomar por el bebé. El reflejo de búsqueda del bebé, que se produce tocando el borde inferior del labio del bebé. Este reflejo hace abrir la boca y buscar el pezón, siendo el momento para introducirlo. Acostada en decúbito lateral. Posición acostada. El cuerpo del bebé sigue el cuerpo de la madre, y están juntos abdomen con abdomen. La madre ofrece el pecho del lado que está acostada. Esta posición y la de balón de fútbol son las más apropiadas para las madres que han tenido cesárea. Posición de balón de fútbol o ensandía. Como retirar el pecho, para cambiar de seno o al terminar de lactar. Introducir suavemente el dedo índice en la comisura labial del niño, con lo cual se rompe el vacío que se forma dentro de la boca y pueda soltar el pezón sin lastimar el seno. Recomendaciones prácticas. Y la madre debe comprobar que el niño esté con el pañal seco y limpio. Y la temperatura ambiental mayor de 36 grados disminuye el mecanismo de succión del niño. Y lavarse las manos con agua y jabón cada vez que vaya a amamantar. Y no es necesario lavar los senos, es suficiente el baño diario. Y al terminar de dar de comer al niño, aplicar una gota de leche sobre el pezón, lo cual lúbrica y evita infecciones por su efecto protector. Y la mamá debe estar tranquila y cómoda mientras amamanta, independientemente de la posición. Y el tiempo promedio de lactancia para cada seno es de 10 a 15 minutos. Sin embargo, se debe respetar la necesidad individual de cada niño, ya que unos comen despacio y otros más rápido. Y se deben alternar los senos cada vez que se amamante, iniciando con el que se terminó de dar en la ocasión anterior. Y se debe ayudar al bebé a eliminar el aire ingerido. Y la alimentación al seno materno debe ser a libre demanda, día y noche. Es decir, alimentar cada vez que el niño quiera sin un horario estricto. En las primeras semanas el niño come con intervalos cortos, en ocasiones hasta menos de 2 horas. Esto es normal debido a que el tiempo de vaciamiento gástrico es muy rápido. Esto ayuda a mantener el suministro de leche. Posición sentada clásica. Con la espalda recta, colocar una almohada bajo el niño para que quede más cerca del pezón. Acercar al niño al pecho y no el pecho al niño, ya que de hacerlo se provocará malestar en la espalda. Colocar al niño sobre un brazo, de tal forma que se pueda contener con la mano del mismo brazo la pierna o las nalguitas del niño. Procurar que la cara quede exactamente frente al seno lo que permitirá sostener el pecho con la otra mano, en forma de C. Es decir, con el pulgar hacia arriba de la areola y los otros 4 dedos abajo del pecho. La mano en esta posición permite dirigir fácilmente el pezón. Tocar con el pezón el labio inferior del niño para producir el reflejo de búsqueda. Para abrir la boca se debe atraer al niño rápidamente hacia el seno para que logre tomar no solo el pezón sino también parte de la areola. El mejor estímulo para la producción de leche es la succión, por lo tanto mientras más amamanta, más leche tendrá. I. Lactancia materna indirecta. Cuando la mujer tiene que separarse de su hijo o hija lactante, es muy recomendable continuar con la lactancia materna exclusiva hasta que el menor cumpla 4 a 6 meses. O en su caso, que la lactancia continúe formando parte básica de la nutrición del infante hasta el año o más de edad. I. Se deberá buscar apoyo permanente para que la madre decida y logre mantener activo el período de lactancia. I. Otras recomendaciones importantes serán el que la mujer inicie la extracción dos semanas antes de separarse del niño o niña, por tener que regresar al trabajo u otra causa, con el objeto de que tanto la madre como el hijo se vayan acostumbrando. I. Asimismo, la madre debe saber que al principio la extracción de leche es en poca cantidad y con la práctica ésta aumenta. Se indicará a la madre cómo debe extraer su leche con tres sencillos pasos. Preparación, estimulación y extracción, así como las medidas que aplicará en su almacenamiento y conservación. I. Preparación. Realizar lavado de manos con agua limpia y jabón, secarlas con trapo o toalla limpia. II. Estimulación. Debe llevarse a cabo en dos fases. Fase primero. Hacer masaje en la parte superior del seno, con los dedos en un mismo punto, oprimir firmemente con un movimiento circular hacia el tórax. Después de unos segundos, dar masaje en otra área del seno. Continuar con el masaje en espiral alrededor del seno, hasta llegar a la areola. Fase segundo. Frotar cuidadosamente el pecho, desde la parte superior hacia el pezón, de manera que produzca cosquilleo. Continuar con este movimiento desde la base del seno al pezón. Esto ayuda a relajar a la madre y estimula el aflojamiento de la leche. Sacudir suavemente ambos senos, inclinándose hacia delante. La fuerza de gravedad ayuda a la bajada de la leche. 3. Extracción. Colocar el pulgar sobre el pezón y los dedos índice y medio aproximadamente 3 o 4 centímetros atrás de él, formando una letra C. Empujar los dedos hacia la caja toráxica, sin que se muevan del sitio donde los coloco. Dar vuelta o girar los tres dedos como imprimiendo las huellas digitales en una hoja de papel. Este movimiento oprime y vacía los senos. Repetir en forma rítmica de 2 a 5 minutos para desocupar los depósitos lactíferos. Colocar los dedos, empujar hacia adentro, exprimir, empujar, girar. Se alternará la extracción de ambos pechos, realizando cada vez la estimulación y los pasos de la extracción. Deseche los primeros chorros de leche de cada pezón y al terminar la extracción mójelos con una gota de leche y déjelos secar al aire. Se deben evitar movimientos bruscos o muy fuertes al apretar el pecho o el pezón porque puede dañar los tejidos y provocar moretones. Al extraer la leche depósitela directamente en un recipiente con tapalera. Al terminar tape el recipiente y colóquelo en el refrigerador o en otro recipiente con agua fría y manténgalo lejos del calor para su conservación. La leche guardada en un lugar fresco y limpio puede ser consumida dentro de las primeras 8 horas. Si se conserva en el refrigerador puede utilizarse para consumo hasta por 48 horas. I. Lactancia artificial. Cuando el médico contraindique la lactancia materna, se deberá hacer énfasis en los cuidados para la preparación, el manejo higiénico y la administración de la fórmula láctea recomendada para la alimentación del niño o la niña. I. La preparación de la fórmula debe realizarse de acuerdo a las indicaciones médicas para evitar indigestión o desnutrición. I. El agua en la que se disuelve la leche en polvo debe hervirse al menos durante 3 minutos. I. En el caso de no disponer de refrigerador, preparar exclusivamente la fórmula láctea que se va a proporcionar. I. Manejo higiénico para la administración de la leche materna indirecta o la lactancia artificial. Para la administración de la leche materna indirecta o para la de la fórmula, preferentemente debe de utilizarse vaso, taza y cuchara. Este procedimiento es sencillo y barato. I. Se recalcará que la falta de higiene en estos utensilios es la causa de la mayoría de enfermedades y muertes por diarrea en niños, por lo que se insistirá en extremar los cuidados de limpieza de las manos, del agua utilizada y el manejo higiénico de los utensilios. I. Deberá asegurarse que la taza, vaso, cuchara, el frasco para guardar la leche materna, o cualquier otro utensilio para la administración de leche materna o leche artificial estén bien lavados con agua y jabón y esterilizados, en especial durante los primeros meses de vida del niño o la niña. I. De acuerdo a los siguientes pasos. I. Lavar perfectamente el interior y exterior de los utensilios, taza, vaso, cuchara, etc., con agua, jabón, estropajo y cepillo, para tallar el interior de frascos donde se dificulta el acceso. II. Enjuagar con suficiente agua y escurrir. III. En el fondo de una olla o recipiente exclusivo para este fin, colocar una rejilla o paño. IV. Introducir en la olla todos los utensilios boca abajo y agregar suficiente agua hasta cubrirlos. IV. Colocar la olla en la estufa, a fuego alto, cuando el agua comienza a hervir, poner a fuego lento durante 30 minutos. VI. Tirar el agua y dejar enfriar, sacar con las manos limpias la cuchara o las pinzas y utilizar estas para sacar los demás utensilios. VII. Verter la leche materna o la fórmula indicada por el médico en el utensilio que habitualmente use y ministrar de inmediato. IV. Tirar sobrantes y guardar los utensilios esterilizados en un lugar fresco y limpio.